Hola mis amigos, ¿cómo les está todo? Bueno, vamos aquí a hacer un set tips, ya saben que son vídeos corticos pero bien productivos En el set tips del día de hoy te quiero enseñar sobre cómo hacer adecuadamente el vacuuming con tu boca, ¿sí? La succión Y es importante que sepas que este tipo de técnicas de succiones se pueden hacer en cualquier parte de la zona genital Por ejemplo, en un pene, en la vagina, ¿sí? En labios mayores, labios menores, en el trítoris, en el ano, en el perineo, en los hombres, por ejemplo Esta técnica es muy chévere y bastante placentera para quien la recibe porque ayuda a que haya una irrigación de sangre instantánea en la zona Esa succión con esa irrigación empieza a hacer un intercambio en esa presión y lo que hace es que se activan las arterias para producir el óxido nítrico Que rápidamente se va para el cerebro y se empieza a segregar, perdón, se empieza a segregar la dopamina para generar un estado de placer al máximo Y pues adicional al segregarse la dopamina también se puede incrementar la testosterona en ambos y pues puede ayudar a que se incremente ese deseo y ese placer sexual Es importante que también tengan pues como cierto cuidado, que lo manejen con calma, que no se vayan a exagerar en la succión Porque pueden generar de pronto ya ciertas laceraciones en la zona y hay personas que son muy sensibles así que mucho cuidado de cómo chupan Entonces, la idea es que si se va a hacer en el glande, por ejemplo, se introduzca solamente en la punta Es importante que no hagan mucha presión netamente en la uretra porque pueden generar una irritación que puede ser molesta para el hombre después al orinar Y la idea no es generarle molestia, entonces esa succión la pueden hacer como que vaya desde abajo de la coronilla O sea, esa succión la pueden hacer que vaya desde abajo, desde la coronilla Introducen y desde aquí van a empezar a chupar Repito, no se concentren solamente en la punta, en la punta, sino que introducen toda la cabeza en la boca Y luego empiezan a succionar, ¿sí? Eso va a sonar como algo así En el perineo ya lo pueden hacer de una forma un poco más fuertecita, ¿sí? Pueden combinar también la succión donde los labios se involucran mucho más Hay una succión un poco más fuerte y a la vez también pueden hacer como ciertos estímulos circulares con la lengua En los estímulos pues no los recomiendo tanto porque son muy, muy sensibles y puede ser hasta peligroso si alguien se exagera en dicha succión Así que como que medio jalarlos un poquito con los labios es suficiente Entonces pueden empezar, vacúo por aquí Empiezan a hacer succiones alrededor y luego también, obviamente no se puede olvidar del clítoris, importantísimo, ¿vale? Te pueden también succionar en el clítoris Dicha succión, dicho efecto de vacúm, ustedes ya determinan cuántos segundos lo quieren hacer Pero recuerden que no generen tanta, tanta, tanta presión porque pueden lacerar y lastimar a su pareja, ¿vale? Espero que te hayan gustado esos tips del vacúm, la succión Para que obviamente puedas potenciar el placer en tu pareja Recuerda dejarme tu comentario, seguirme en las redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter Como arrobalinavetancurse Suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita, por favor Bye Chau 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 Gracias por ver el video.